Estaba sentado en la iglesia De repente escuché Una voz que decía Ven a mí entretene Entrégate Estaba sentado en la iglesia De repente escuché Una voz que decía Ven a mí, entrégate Era Jesús que decía a mi oído Despierta iglesia, dejen de estar dormidos Son tantas cosas que los tienen perdidos Y los alejan de mí Son las novelas, el balance y el vino Las discotecas, humo del cigarrillo El licor que es el peor enemigo Y que destruyen vivir Son las iglesias que compiten por Cristo Que se comparan, que discuten, que dijo No se dan cuenta que hay un solo Cristo Nos ama a todos igual Estaba sentado en la iglesia De repente escuché Una voz que decía Ven a mí, entrégate Era Jesús que decía a mi oído Despierta iglesia Despierta iglesia, dejen de estar dormidos Son tantas cosas que los tienen perdidos Y los alejan de mí Son las novelas, el balance y el vino Las discotecas, humo del cigarrillo El licor que es el peor enemigo Y que destruyen vivir Son las iglesias que compiten por Cristo Que se comparan, que discuten, que dijo No se dan cuenta que hay un solo Cristo Nos ama a todos igual Hermano Despierta y entrégate a Cristo Tráele tus cargas, tus pecados Que Él es tu amigo Hermano Despierta y entrégate a Cristo Tráele tus cargas, tus pecados Que Él es tu amigo Él es tu amigo, tu amigo, tu amigo Tu amigo Él es tu amigo Él es tu amigo, tu amigo, tu amigo Él es tu amigo, tu amigo Él es tu amigo, tu amigo Él es tu amigo Él es tu amigo